Música 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 Pero no pude aguantar mi cuerpo de mis compañeros Música Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Música Música Y cuando soy envuelta vos de ti, te vas para el palo Música 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 Ese es el rey de vuelta, no tengo el más cortada, no tengo el más bien